poderosos poderosa salud y buena actitud como están como les va bien me alegro vamos hablar de deportes este vídeo es para que esto en primera la fiebre del béisbol y también para el villanville 024 vamos a hablar sobre un tema que ayer se dio y que mucha gente quiere demeritar lo que hizo ronald acuña 23 mil 7 peloteros 23 mil 7 peloteros han jugado en las mayores en las grandes ligas desde su inicio hasta el día de hoy 20 mil 7 peloteros oiga bien 23 mil 7 y solamente uno uno solo ha podido lograr 30 o más honrones una temporada y 60 o más bases robadas en una temporada y ese es ronald acuña ahora empiezan los argumentos absurdos porque son argumentos absurdos de que con estas bases nuevas este cualquier arroba base es un argumento que es falso porque ronald acuña en su primer año ronald acuña ya tuvo una temporada de 40 bases robadas y 38 honrones es si ronald acuña no roba bases porque la porque las bases son más grandes las bases son más grandes lo que te ayuda es lo que se está incentivando es el robo de base que a que los managers suelten a los peloteros y que los gerentes generales pongan otra vez a base la base robada como una de sus armas ofensivas porque lo que busca medio libre con todo esto es que haya más acción en los juegos de pelota esa es la verdadera regla un lento nunca va a robar base un pelotero que no necesita robar base no va a robar base así tenga la nueva regla además si esto fuera están diciendo no que si ricky henderson hubiera tenido la nueva regla eso no es culpa de acuña que hayan puesto una nueva regla no es culpa de acuña decir eso es como quitarle como el famoso asterisco de los 61 honrones de willy de roger merys que se lo mandaron a poner porque los 60 honrones los hizo de bruce en 154 juegos y roger merys tiró los 61 en 162 juegos entonces le mandaron a poner un asterisco en esa época el comisionado después se lo quitaron eso es absurdo qué culpa tiene el pelotero de las cosas que están pasando por una cuña él lo dijo miguel cabrera es digamos el sucesor en lo que a calidad y en lo que a comodidad bueno a calidad y en lo que a entusiasmo en lo que a excelencia peloteril respecta después de miguel cabrera cabrera le dio el testigo a él cuando le preguntaron quién cree usted que va a ser el próximo su sucesor no él dijo ron a la cuña y estamos hablando del deportista masculino porque el mejor atleta de todos los tiempos venezolano es la asaltadora de triple y unir más roja sin lugar a dudas y el atleta venezolano masculino es miguel cabrera sin lugar a dudas el mejor de todos entre futbolista basquetbolista ciclista el mejor de todos los tiempos en miguel cabrera y miguel cabrera dijo que su sucesor se llamaba ron en la cuña para que ustedes tengan una idea peloteros como eric davis peloteros como barry bonds fueron 20 50 eric davis tuvo una temporada de casi 80 bases robadas y 28 honrones se quedó a 2 porque es que aquí están minimizando algo aquí cree todo el mundo que tiras a 30 honrones fácil no hermano tira 30 honrones no es fácil y robarse 60 bases también es bien difícil sobre todo teniendo en cuenta que el líder en base robada de de las grandes ligas de las grandes ligas de ronacuña y el líder en auto robando en grandes ligas de ronacuña quería pues poner este pequeño este pequeño videíto para que hablemos en la mañana sobre ronacuña y esas mentiras que están diciendo allí de que pasan todos los carros para que haya bastante ruido esa mente es una falacia es una falacia decir de que hay que minimizar el récord porque ronacuña verdad ahora las bases son más grandes eso es mentira porque es una falacia es mentira y es una falacia porque es mentira y una falacia porque se parte de un supuesto falso se parte de que cualquier pelotero porque las bases son más grandes puede robar una base y eso es mentira no hay ningún ninguna evidencia empírica que nos diga eso estás hablando por hablar y no estás hablando con un pasamento para robar una base tienes que tener condiciones y tienes que saber cómo robar una base entonces vamos a celebrar todos venezolanos dominicanos americanos todo el mundo lo que hizo ronacuña porque es un es algo único repito 23 mil 7 peloteros en la historia del béisbol han jugado en grandes ligas y sólo uno ha llegado al club 30 60 y ese es ronacuña nos vemos en un próximo podcast chao chao